¡Buen día! ¿Cómo anda? Bueno, acá estamos probando. Contanos un poquito qué fue lo que encontraste con la instalación del Turbo Pobrín en tu Fiat Adventure, Palio Adventure, ¿no? Palio Adventure. Bueno, encontramos un poco más de elasticidad en el motor, una respuesta con el aire acondicionado. Vemos que los cambios son interminables. Entonces, yo ahora estoy en quinta y el motor sigue pidiendo. Estoy a 120 kilómetros casi por hora y el motor está a menos de 3.500 vueltas. ¿Y antes cómo era? No, y antes lo traía 3.700, casi pisando las 4.000 vueltas. O sea que por menos 200, 300 vueltas menos. 200 vueltas menos el motor me está tirando. Y de autonomía estamos notando un 35% más de autonomía. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Y antes teníamos alrededor de 9, 8, 10 kilómetros por litro. Y ahora, ahora estamos a 110 kilómetros y me está tirando casi 12, 8, 13 kilómetros por litro. Entonces, así que ahora me está tirando 13, 5 y subiendo. Así que, excelente, 14, 3 estamos ahora. 14 kilómetros por litro, ahora 13, 9, 14 kilómetros por litro, 13, 9, a casi 110 kilómetros por litro. ¿Está aprobado esto entonces? Está aprobado. ¿Modal ok? Ok, listo bueno. Garantizado. Te agradecemos. Gracias, gracias. Te agradecemos. Te agradecemos.